Decenas de personas clausuraron de manera simbólica al Beneficentro ubicado por la avenida Medina Asensio junto a la corona en este puerto. Los inconformes, unos 100, colocaron al ingreso del Beneficentro una bandera roja con negro y pidieron al alcalde Luis Michel Rodríguez definirse si apoya al pueblo o al gobernador Enrique Alfaro con sus medidas recaudatorias. Algunos de los manifestantes portaban pancartas que decían otro golpe a la economía familiar y hay más formas de cuidar el medio ambiente así como primero que arreglen las calles y luego el Beneficentro entre muchas más. Uno de los que encabezó el movimiento es el dirigente del Barzón Fidencio Hernández Lomelí quien destacó que la contaminación que existe en el puerto no tiene comparación con los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Fidencio añadió que la lucha es por distintas vías entre ellas la jurídica y existe la posibilidad de un plantón advirtido. Hay un grupo de abogados que está en el grupo con nosotros que eso ellos son lo que en su momento lo van a decir esperamos que haya una respuesta. Se están olvidando de que fueron dos años de pandemia que Puerto Vallarta turísticamente estuvo afectado y que mucha gente no ha salido todavía de la cuesta de enero. O sea, a la ciudadanía le están aventando más gastos y más gastos y más gastos y más gastos. ¿No tienen conciencia el gobierno de lo que pasó? Eso tiene que ser esa pregunta. ¿Acaso no tiene conciencia? La ciudadanía puede ser muy responsable pero que le den oportunidad de que se recupere. Fidencio Hernández consideró indolente al gobernador Enrique Alfaro al poner en marcha esta medida recaudatoria en este municipio vallartiense a donde tendrán que trasladarse propietarios de vehículos de municipios como Mascota, Talpa, Diallende, Huachinango, Cabo Corrientes y Tomatlán. Al mismo tiempo pidió al presidente municipal de este puerto, Luis Michel, definirse. Esperemos también que el presidente municipal haga valer el derecho a la autonomía del municipio y se ponga del lado del pueblo, ¿verdad? Porque también, o sea, no puede ser comparsa nuestro gobierno municipal y desprotegir a su pueblo y dejarnos solos, ¿verdad? Entonces, hacemos un llamado también al presidente municipal que dé la cara y que diga lo que él piensa porque, pues, es nuestra autoridad, ¿no? Ahí, o sea, dice que piensa mal, acertarás. El gobernador vino y dijo que va a arreglar las laterales de la entrada de aquí de la boulevard, avenida Asensio. Y entonces nosotros pensamos que ya hubo una negociación. Los inconformes se mantuvieron más de una hora frente al Vereficentro y a orilla de la avenida Asensio para ser vistos por los automovilistas, muchos de los cuales ofrecían su respaldo con calaxonazos y algunos otros traían la leyenda en sus cristales, no al Vereficentro. Casi al término y en medio de claxonazos de apoyo lanzaron estas consignas. ¡Fueran Faro! ¡Fueran Faro! ¡Fueran Faro! ¡Fueran Faro! ¡Fueran Faro! ¡Fueran Faro! Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.